Detales A Spiderman Se le cae Una moneda A un pozo De igual tenemos esos problemas para cogerla Spiderman Peter mide ¿Cuánto mide Peter más o menos? 1,60 Y Colocándose A un metro del borde Ve la moneda Se le cae una moneda al pozo Peter mide 1,60 Y colocándose a un metro del borde Ve la moneda En el fondo del pozo Que mide 2 metros de ancho ¿Qué profundidad tiene el pozo? Este es fundacional Vamos a ver El pozo El suelo Peter Que aquí va a ser un palote La moneda Se la cae aquí Y entonces Él ve la moneda Con cierta profundidad ¿Vale? Entonces aquí me queda Que esto mide 1 metro Peter mide 1,60 De altura Si ve la moneda así Y esto mide 2 metros Está claro que estos dos triángulos Son semejantes ¿Vale? Entonces si son semejantes Yo puedo decir que 1,80 Es a 1 Como la profundidad del pozo Vamos a llamarle X Es a 2 Así que el pozo tiene 3,60 metros de profundidad ¿Vale? Es fácil o no fácil ¿Qué? Si esto es todo tirado Te estoy poniendo ejercicio Si lo haces No